Ramón Antigua Brito en política a otro nivel. Saludo hermano, bienvenido. Gracias jóvenes. Saludo Antigua. Antigua luce como siempre como descansado, como que nada le preocupa. Sí, me preocupa mucho, mucho, muchas cosas me preocupan. No sé de que si me dejo afectar por esas dificultades por las que lucho para que se desaigan. O es que usted es amigo de Radamé Polanco, de Félix García, de, ¿cómo se llama? Son de teatro y eso es que usted utiliza esas habilidades que usted tiene para disimular, ¿verdad? De que realmente los problemas no le preocupan. No, lo que sucede es que cuando tú vas subiendo no puede subir en fogonao, como dicen, bravo, porque suda más. Cuando usted va subiendo, ¿en qué sentido? ¿Cuando va subiendo las escalinatas de Telenor o el ascensor de Telenor? Cualquier pendiente progresiva. Ah, ok, porque ya usted subió. O sea, para ayudar, para resolver problemas, hay que estar tranquilo. Usted va subiendo y sigue escalando, ¿verdad? Convencido de que no debo pisotear a los que me encuentro en el camino por si me toca volver. Correcto, sí, muy bien. Antigua, hoy el tema, bueno, primero Antigua, recuerda. Para que no le pase como al amigo de Emanuel. Como a Jan Alán. Antigua, el instrumento que debemos nosotros utilizar todavía durante mucho tiempo para evitar que esto siga, pensé que se lo iba a olvidar, era mostrarlo. No, 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 era que no ando sin ella. La mascarilla. Porque Alicia Ortega y todos los equipos. Dicho sea de paso. No, porque yo y Alicia Ortega. Correcto, sí, sí. No, lo que pasa es que iba... Emanuel es el que me salva de ella. En ese orden. Iba a poner a Alicia porque era que no lo iba a mencionar. No, con la agravante y el llamado, señores, que el ministerio, ante la situación de la, el rechazo de ayer de la Cámara de Diputados, de la aprobación de la extensión del estado de emergencia, que solicitó nuevamente el presidente de la república. Del Senado que va a evaluar. El Senado, o el Congreso, el Colegio Médico Dominicano proyecta rebrote para octubre. No sé, no he visto bien en detalle, en base a que el caso es que no hay que hacer científico para saber que la situación de la pandemia no ha pasado. Y que en República Dominicana, por el desorden como que no hemos estado manejando en los últimos seis meses, es claro y definitivo que nosotros en algún momento tendremos dificultades. Quiera Dios que así, y que estemos equivocados. Entonces hay que seguir usando esto. Así es. Y vacunarse. Sobre todo. Antigua, el discurso o la locución del expresidente Leónel Fernández Reina el pasado lunes, es el tema que usted va a compartir con nosotros. Nosotros vamos a comentar y analizar, ¿verdad?, lo que fue esta locución. Y de verdad que es interesante porque nosotros decíamos, antes de, y no sé si lo comentamos con ustedes, a las expectativas de qué podría decir Leónel Fernández, si era que iba a ser una rendición de cuenta también del primer año del presidente Luis Abinader, y mucha gente, pues, declaró las expectativas de lo que él podía decir. Hoy tenemos Antigua realmente para analizar y comentar lo que fue la locución del doctor Fernández el pasado lunes a todo el país. El presidente de la República, Leónel Fernández, pienso que bajó bastante, lo suficiente como para quizá cualquierizar su figura de estadista, porque no le luce, ni le quedó muy bien intentar ser quien riposte, quien intente contradecir al presidente de la República. Sobre todo porque se trata de un presidente, de un ciudadano dominicano, Leónel Fernández Reina, con amplias capacidades, con una experiencia de 16 años dirigiendo los destinos del país, y un conocimiento del manejo del Estado como pocos en el país. ¿Tiene o no tiene Leónel Fernández Reina calidad para aupar lo que él dirigió al país el pasado lunes en cuanto a las críticas sobre las reformas que tiene previsto llevar a cabo el presidente Luis Abinader? Pudiera tener calidad lo que él no le luce. Ese es su papel, lógicamente, como político opositor en República Dominicana, porque si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos el candidato que pierde la convención o pierde las elecciones, más nunca usted lo vuelve a oír emitir opiniones, para acá no llegan las informaciones o las opiniones que emite un ex-candidato o un ex-presidente. A excepción de Donald Trump. Pero... Que sigue siendo exmo. Va bajando, va bajando, se verificaba. Pero sabemos que es un caso atípico. Nosotros no hemos oído nunca, para que estos lados no llegan, de Jimmy Carter, que fue por los años 70, 80, por allá, que fue presidente de la República. Se ubican en una fundación que comienza a dar servicios de carácter social para los ciudadanos. Ocupan su espacio que le corresponde como expresidente. Y le dejan el espacio al presidente de la República. El presidente de la República, Luis Abinader, es responsable de lo que sucede en el 2020-2024. Pero aquí, Leonel Fernández, que yo no sé quién le dijo, yo no sé qué día se soñó, que solamente él puede ser presidente de la República. No sé quién le dijo qué brujo lo preparó para que solamente pueda ser presidente de la República. Él no pueda ser ex-presidente, que él no pueda ser un consultor, un asesor muy sabio, muy sabio, del empresariado, de los funcionarios, del propio Estado Dominicano. Parece que no es muy malo, parece ser presidente. Parece que el carguito no es malo. Antigua, esta es la primera vez que esto ocurre históricamente en el país. Que un presidente, un ex-presidente, le responda a un presidente a días de haber hecho su primer discurso. No solo a qué le responde, Manuel, y amigos televidentes, sino que intente desacreditar, desautorizar y querer hacer ver al presidente de la República, Luis Abinader, como un mentiroso. Además, eso que dice, Manuel, y de qué manera, eso tiene que ser, sí, porque así como fue muy... De manera directa no hay precedentes. Exacto. Así como fue muy, pero muy innovador la forma como se dirigió el presidente Luis Abinader, hecho de la parte frontal del Palacio Nacional, con sus principales colaboradores. Así mismo anunció el presidente Fernández una locución tres, cuatro días después del presidente al país. Por eso te digo que, a mi modo de ver, bajó su nivel. Porque él pudo haber hecho lo mismo, las mismas declaraciones, pero ya a manera de rueda de prensa, a manera de que fuese cuestionado al salir o en su oficina política, sobre la opinión del... Mira, mira que se da además, Víctor. Pues esa es una respuesta, es una acción de los funcionarios del Partido de la Fuerza del Pueblo. Debió haber sido, que lo ha sido en otras oportunidades. Balaguer nunca le contestó al presidente del PRD. Los del PRD nunca convocaron en esa connotación presidencial que vive Leónel Fernández en Buido. Nadie lo había hecho, ningún ex presidente lo había hecho. Sin embargo, Leónel lo hace en este momento, corriéndose el riesgo, el riesgo político, el costo político que está corriendo. Ayer el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, contradijo en todas sus partes lo que habló Leónel Fernández de la situación económica del país. Porque Leónel Fernández fue tan bajo, tan... O sea, le quitó los 13 alante. Le puso 0.13. Le puso 0.13. ¿Sabes que lo único que sabe conceptualizar en este país se llama Leónel Fernández? ¿Qué sucede? Que han venido los dirigentes de la oposición, del gobierno, y algunos del sector sin fines de lucro, las instituciones sin fines de lucro, a plantear que el mismo que le daba los números, las informaciones, los datos, a él, que lo hacían hacer a él un discurso, poniéndonos a nosotros como el país vanguardia en el desarrollo económico. El Nueva York chiquito. El Nueva York chiquito. Es el mismo funcionario que está siendo gobernador del Banco Central, de Luis Sabinadero. O sea, el dador, el generador de las informaciones de credibilidad, de estabilidad. De ideas financieras. De ideas financieras, de crecimiento. Es... Fue el mismo que lo acompañó. Es el mismo que lo acompañó a él en los 12 años que hizo de presidente de la República. Entonces, ayer, ese discípulo de él, ese nombrado de él, tuvo que salir a defender a su gobierno. Vamos a ver, es quien lo acompañó durante todo ese tiempo, porque él salió a hacer la aclaración. Sí. Entonces, sale y lo hace quedar mal, porque le dice, los datos que damos son de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que es quien nos califica, nos evalúa, nos da los parámetros para definir cuál es el estatus de la economía de la República Dominicana. ¿Y eso lo sabe Leónel Fernández? Leónel Fernández quedó muy mal con esa intervención del gobernador del Banco Central ayer, además de la gran cantidad de opiniones de los funcionarios del gobierno, desmontándole todo eso. En respecto a lo que dice Leónel Fernández... Y ni hablar de las redes antiguas, que también se han encargado de sacarle videos de cuando él, en el 96, especificaba de la independencia del Ministerio Público que ayer, que en su alocución luego destruyó. Eso te iba a decir, en esa alocución de él, de la semana pasada, de esta semana... El lunes fue el pasado. Él plantea que el Ministerio... O sea, lo que él quiere decir aquí abajo en el barrio es el presidente es un hablador porque dijo que es independiente y no lo es porque él lo puso independiente, sino porque yo en la reforma constitucional lo declaré independiente. El presidente fue injusto. El que no reconoció... No, mentiroso. El presidente Luis Abinader es un mentiroso a la luz de Leónel. Entonces, ahora el que queda realmente como un mentiroso y con la J, es Leónel Fernández. Pero es fácil desmontarle esa posición. ¿Por qué es que al expresidente no le luce pedir al actual presidente que haga lo que él no hizo? Entonces, es verdad que el artículo 170 de la Constitución de la República habla de la autonomía presupuestaria, de la autonomía administrativa, de la autonomía funcional, pero... ¿Es verdad que Jean Alain era independiente? ¿Es verdad que Radamés Jiménez era independiente? ¿Que Domínguez Brito era independiente? Esta es una pregunta que yo quisiera respondérsela, pero solamente creo que Leónel Fernández puede responderse la sinceridad. Antigua, con su anuencia, yo creo que hagamos una brevísima pausa y al regreso seguimos con ustedes. Pregunta en el aire para que los televidentes queden enganchados cuando regresemos. Quiero que nos compare Antigua o nos hable la comparación del discurso de Leónel y la rueda de prensa del PLD. Hablaremos de eso. El discurso del doctor Leónel Fernández es lo que estamos nosotros analizando y comentando con nuestro compañero Ramón Antiguo Brito en este segmento de Política a Otro Nivel.